Lo que no me das de lo que traes atrás Vienes caminando muy suavecito Escondiendo tras de ti un regalito ¿Qué será lo que te escondes? ¿Será para mí o para otro hombre? Me haces pensar tantas cositas ¿Qué podrías regalarme desde ahorita? ¿Qué será lo que te escondes? ¿Será para mí o para otro hombre? ¿A que no me das de lo que traes atrás? Una probadita nada más ¿A que no me das de lo que traes atrás? ¿A que no me das? ¿A que no me das? ¿A que no me das de lo que traes atrás? Una probadita nada más ¿A que no me das de lo que traes atrás? ¿A que no me das? ¿A que no me das? Vienes caminando muy suavecito Escondiendo tras de ti un regalito ¿Qué será lo que te escondes? ¿Será para mí o para otro hombre? ¿A que no me das de lo que traes atrás? ¿A que no me das de lo que traes atrás? ¿A que no me das de lo que traes atrás? Una probadita nada más ¿A que no me das de lo que traes atrás? ¿A que no me das? ¿A que no me das? ¿A que no me das? ¿A que no me das de lo que traes atrás? ¿A que no me das de lo que traes atrás? ¿A que no me das de lo que traes atrás? ¿A que no me das de lo que traes atrás? ¿A que no me das de lo que traes atrás? ¿A que no me das de lo que traes atrás? ¿A que no me das de lo que traes atrás? ¿A que no me das de lo que traes atrás? ¡Gracias!